¿Qué pasa con LATAM? Finalmente y tras el traspié de la semana pasada, LATAM ve la luz, LATAM Airlines Group, la fusión entre LAN y TAM, ya que hoy se concretó el canje de acciones. Revisaremos justamente qué sucedió, cómo se dio y también las proyecciones para una de las líneas aéreas más importantes del mundo, con el analista de transporte de IMTRAS, Ignacio Spencer. Ignacio, muchas gracias por venir aquí a DFTV. Bueno, cuéntanos un poco, ¿fue fructífero el canje de acciones? Ya había tenido un problema la semana pasada, sin embargo, se concreta. Cuéntanos un poco cuál fue el balance que se hace justamente de lo que sucedió hoy en la Bolsa de Brasil. Bueno, lo de hoy día se declara como exitosa la fusión, incluso más exitosa de lo que incluso la compañía estaba esperando, más del 95%, lo que permite no solamente cerrar la compañía TAM, sino que realizar el squeeze out en una primera instancia y ni siquiera se hace necesario que esos 90 días posteriores para que los accionistas puedan retirarse sin que quede del orden de más del 65 y 10%. Perfecto, o sea, llega a este 95% que ya se había establecido anteriormente también. Claro, incluso era la condición de éxito de la fusión en primera instancia. Perfecto. Oye, bueno, entremos ya y podemos hablar claramente oficial de la TAM Airlines Group. ¿Cuáles son los fundamentos que ustedes ven como los que potencian, podríamos decir, esta fusión? ¿Cuáles son los elementos que, por supuesto, dan mayor atractivo a esta nueva línea aérea, podríamos decir? Bueno, el atractivo básicamente son las sinergias que se generan entre las dos compañías, la mayoría por el lado de los ingresos y el otro lote por el lado de los costos. Nosotros esperamos que esto podría agregar cerca de alrededor de 2.000 pesos al presupuesto de la acción de la compañía y por eso el premio que se le paga a los accionistas de TAM es menor al beneficio que se genera de todas estas sinergias. Por ejemplo, se generan sinergias porque se consolidan pasajeros de los distintos destinos en un lugar y se generan nuevas frecuencias, se aumenta el factor de ocupación de los aviones. Además, por ejemplo, por el lado de los costos, se optimizan los servicios TI, el uso de los aeropuertos, el uso de los hubs, el uso del personal, de todas las instalaciones que hoy día tiene el atractivo. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de las sinergias que se presentan en fusiones de aerolíneas en mercados desarrollados, donde son mercados que están bastante penetrados, en Latinoamérica está bastante menos penetrado que todos esos mercados y las sinergias vienen por el lado de los ingresos, por estimular los viajes per cápita. Esa es la clave de esta fusión. Esa es la clave. Y eso es lo que se pretende. O sea, los países europeos están en torno entre uno y medio y dos viajes per cápita, mientras Estados Unidos también está en ese rango. Y los países latinoamericanos están del orden de 0,5 viajes per cápita y con una infraestructura terrestre bastante inferior a los países desarrollados. Por lo tanto, el potencial es enorme. Perfecto. Ignacio, vamos con el punto de vista accionario. Primero, te voy a hacer una pregunta que muchos pueden tenerla, por supuesto, yo la tengo de hecho. ¿Vamos a transar acciones de la TAM o vamos a transar en la Bolsa de Comercio de Santiago de la TAM? La Bolsa, las acciones van a representar a la TAM pero se van a llamar LAM. O sea, el mnemotécnico se mantiene. El mnemotécnico se mantiene. Eso es importante para que la gente lo sepa, por supuesto. Pero cuando un accionista compre una acción de LAM va a estar comprando la TAM, el grupo completo. Perfecto. ¿Y cuáles son las proyecciones que están viendo ustedes en IMTRAZ respecto a estas acciones de la TAM o de LAM? Bueno, la verdad nosotros teníamos un precio objetivo de 16.024 pesos y nosotros no hemos llegado a un precio objetivo para la TAM, sin embargo creemos que esta fusión y la sinergia podrían agregar cerca de 2.000 pesos a la acción en torno a ese rango. Perfecto, o sea la proyección es positiva en el sentido del upside que podría llegar justamente a la acción. Y te hago también la pregunta, me imagino que esto corre también para las acciones de LAN que van a estar listadas en el Bovespa. Exactamente. O sea corren por las dos vías distintas pero finalmente como es la fusión termina siendo los mismos fundamentos. Exactamente. Y el mismo desempeño también. Sí. ¿Y es atractivo y es recomendable entrar a LAN luego de esto? Hoy en día sí. Te lo digo más bien en el corto plazo o pensando esperar más como vaya el desempeño de la acción a mediano plazo. Bueno, hoy en día dado el upside que se tiene de la compañía por supuesto es recomendable entrar y los fundamentos especialmente de largo plazo son los que más atraen de la TAM mismo. El 2012 para la industria aeronáutica en general en el mundo no va a ser un año de grito y plata. Por los costos principalmente. Bueno, por los costos por un lado porque tuvimos más o menos dos o tres meses con el petróleo sobre 100 dólares incluso cercano a los 110 y por otro lado porque la demanda especialmente en carga en el caso de la ANE está débil y en el resto de las aviones del mundo carga hay pasajeros, o sea hay menos ingresos disponibles por lo tanto la gente se transporta menos. Perfecto. En el caso de Latinoamérica es un poco distinto porque es una región en constante crecimiento por lo tanto a menos que una crisis se profundizara demasiado en la región la compañía va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en el segmento pasajero y hoy en día las cifras lo han demostrado creciendo a dos dígitos y especialmente con ocupaciones muy altas en el negocio internacional, crecimiento más débil y crecimiento muy muy fuerte en el doméstico, en todos los lugares donde opera LAN, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia. Así que muy buenas perspectivas y estar muy atentos también a lo que vaya sucediendo con la acción que igual podría estar algo volátil por lo que se ha dicho. O sea, va a ser volátil de todas maneras por la incertidumbre que va a existir sobre se van a cumplir las sinergias en el tiempo que se espera, van a ser más, van a ser menos y además lo más probable es que la TAM no reporte los mejores resultados durante el 2012 por todo esto que hemos hablado, por el petróleo, por una demanda de encargos. Por el escenario mundial. Por el escenario de encargas, principalmente por esos factores. Yo creo que el 2013 y el 2014 van a ser años de mucho más crecimiento o creciente mucho más importante comparado con los años anteriores para LAN, puntualmente para la TAM. Perfecto, Ignacio, nos queda clarísimo, nos quedamos muy atentos entonces a ver cómo va sucediendo y desarrollándose el tema accionario y por supuesto de la empresa. Muchas gracias. De nada. Y a ustedes los dejamos invitados por supuesto a una nueva entrevista y análisis aquí en DFTV.